¿Cuáles son los procedimientos que tienen que llevar a cabo en cada una de las visitas? No es información de eficacia o de evaluación de eficacia de los medicamentos, sino también para evaluar que las personas que están participando están dentro de un marco seguro. Uno de nuestros objetivos es garantizar la seguridad y los derechos de las personas que participan en los ensayos clínicos. Cuando ocurre una reacción adversa, como puede ocurrir con cualquier medicamento, incluso con los que están en el mercado, tenemos que registrarlas, evaluarlas y comunicarlas a las autoridades sanitarias para hacer un estudio más en profundidad y un seguimiento. En el caso de que los riesgos superen a los beneficios esperados por participar en el estudio, no solo interrumpiríamos lo que es la participación de una persona en el ensayo, sino que se paralizaría todo el estudio hasta tener claro y analizar en profundidad esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!